En Osorno se encendió la polémica por los cambios en el plan regulador que va a obligar a algunas industrias a reducir sus emisiones o trasladarse a otro sector. Los empresarios aseguran que ya han implementado los cambios pero reclaman que no han sido considerados todos los antecedentes técnicos para aprobar la propuesta, nos informa Inet Televisión. El nuevo plano regulador que está preparando la Municipalidad de Osorno ha causado diversas reacciones en torno a una serie de modificaciones que éste involucrará en su próxima aprobación en 15 días más. Una de estas críticas apunta a la reubicación de ciertas industrias que estarían en suelos no aptos y a las que se les acusa de estar contaminando. En la nueva audiencia pública para conocer nuevos detalles del futuro plano regulador hubo participación de más de 200 personas representando a diversas instituciones, a la empresa, a la industria y a la comunidad en general. Toda la industria de Osorno queda congelada, con excepción de la industria ubicada en Franque y las dos industrias madereras que están en la salida hacia la costa. El resto de la industria de Osorno, Osorninas y Osorninos, queda congelada. Cuando se habla de que la industria contamina los ríos, a mí me llama profundamente la atención o el desconocimiento que existe o ha sido realmente poco profunda la investigación. Porque también las publicaciones de prensa que se remite el estudio y que hace pública se corresponden al año 2000 y antes. También asistieron al encuentro representantes de la empresa de productos de alimentos para peces Scretin en Osorno, quienes se sienten afectados por los cambios que se anuncian en el futuro plano regulador. Nosotros ya este año estamos invirtiendo a contar día de junio, que entra en la operación, un sistema nuevo que va a permitir bajar las emisiones de la red particular, que es uno de los principales problemas que tiene esta ciudad, y es una de las ciudades por la más contaminada de Chile. Desde la Red Ambiental Ciudadana de Osorno cuestionan los dichos de la empresa y la industria, quienes califican el intento por pintar de verde la ciudad de Osorno. En el día a día no podemos habernos acostumbrado a respirar un aire de mala calidad porque nos enferma, nos envenena. Y tampoco nos podemos acostumbrar a que la calidad del agua de nuestros ríos sea bajo los estándares mínimos que permiten la sustentabilidad de las ciudades, porque las ciudades allí es donde recibimos los humanos. La exposición del nuevo plano regulador para Osorno estuvo a cargo del consultor del registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Teodoro Veloso. Contratado por la Municipalidad de Osorno. Esto va a ser un monitoreo continuo que va a hacer la Municipalidad, y yo creo que eso va a obligar a aquellas empresas o a aquellos residentes particulares que están emitiendo residuos a los ríos, que van a tener que terminar con esa práctica. Los interesados en conocer detalle de la propuesta la encuentran en el municipio local, donde solo serán consideradas las sugerencias entregadas por escrito en la oficina de partes o a través de la página web. Si normalmente las plantas de revisión técnica en Concepción no dan abasto, en marzo la situación es muchísimo peor. Muchos de los automovilistas debían hacer el trámite en febrero, pero los postergaron. Y ahora esos conductores se juntan con aquellos que corren contra el tiempo para obtener la aprobación antes de lograr el permiso de circulación. Mucha atención, porque se espera que en los próximos días la situación empeore. Nos cuenta TVU, Universidad de Concepción. Primer fin de semana de marzo y este era el panorama en una de las plantas de revisión técnica de Concepción. Decenas de vehículos que llegaron a sacar su revisión vencida, como siempre, a última hora. Pero claro, esta vez el cambio de mes fue a mitad de semana. Soy cliente de acá de Tucurreño, pero se preguntará por qué hoy. Somos chilenos. Toda última hora. Es que no había venido antes, ahora que tenemos tiempo de hacerlo. Así, sí, harto. Pero es que lo que pasa es, mira, la patente es cero y se junta con todos los resacados que necesariamente tienen que sacar permiso. Retraso en sacar la revisión técnica, pero también el inicio para obtener el permiso de circulación. Es que para renovar es necesario estar al día y eso lleva a que aumente la cantidad de vehículos en las plantas, aunque algunos creen que en los últimos años el incremento del parque automotriz ha sido excesivo. Y eso lleva también a imágenes como esta. La otra vez no había tanto, pero que lo que pasa es que todos los días, cada día hay más vehículos. Y cada día va a ser peor, pues. Lo cierto es que las plantas de revisión técnica en Concepción tienen un plan de contingencia para prever en parte esta situación. Aún así, el alto flujo de vehículos complica las estrategias. Expedito entre los días 10 y los días 20 de cada mes. Prácticamente la planta está vacía. Además que mucha gente no sabe que puede sacar su revisión técnica un mes antes de que se venza, sin ningún problema. Y sigue siendo todo igual. Y la gente no lo ocupa nunca. Siempre llega, como ustedes me dicen, al final. No les quedó otra que armarse de paciencia. Lo cierto es que esta imagen podría ser incluso peor a fines de marzo, cuando quienes no tengan la revisión técnica al día deban sacar el permiso de circulación. Este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y en las comunas de Los Andes, San Felipe y Calle Larga han comenzado a prepararse para la fecha. Ferias itinerantes con servicios de autocuidado y relajación, teatro, capacitaciones laborales y una marcha contra la violencia son algunas de las actividades que se van a poner en marcha. La nota es de BTV2. Este miércoles 8 de marzo se celebra el Día Mundial de la Mujer, pero no basta solo un día, sino que se han programado actividades durante toda la semana donde destacan los conversatorios, charlas, además de una marcha y caravana que partirá desde Calle Larga hasta Los Andes. En el caso de la comuna de Calle Larga, desde el 6 al 8 de marzo se realizarán ferias itinerantes con spa, atención de matrona, dental, manicure, entre otras atenciones. Otra de las actividades que vamos a realizar dentro de esa semana es una caravana el día jueves en donde vamos a partir desde la plaza de Calle Larga con rumbo a la plaza de Los Andes. Y ahí vamos también a dar una señal de trabajo en conjunto de todas las municipalidades de la provincia de Los Andes. En San Felipe el martes se realizará una premiación a mujeres destacadas, en tanto el jueves habrá un conversatorio denominado Mujeres y Derechos hacia la construcción de una sociedad más equitativa. Hemos convocado alrededor de 200 mujeres de la provincia para conversar de diferentes temas, ámbitos en los cuales las mujeres se desarrollan, en los cuales se visualizan las brechas, las desigualdades. Un llamado a unirse a la marcha contra la violencia hacia la mujer es la que hizo la secretaria comunal de la CUT, la cual recorrerá desde el centro de la ciudad hasta la población bellavista. Estamos comenzando el año y ya hemos tenido femicidio en Chile, en otros países han masacrado mujeres, han descuatizado, entonces queremos seguir haciendo el llamado al movimiento de no más violencia contra la mujer y en general en contra del género. La invitación es para todas las mujeres y hombres a que participen de estas actividades que han sido programadas especialmente para generar mayor conciencia sobre la igualdad y respeto de los géneros. Ascendieron a la cumbre del volcán Villarrica y se llevaron el susto de sus vidas. Un grupo de turistas que estaban bordeando el cráter vivieron de cerca una fuerte explosión que pudieron grabar y luego subir a YouTube. Los turistas realizaban una expedición con la empresa Rimaya Pucón, que incluía esta ruta a la cima del volcán. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Esto ocurrió el 11 de febrero. El volcán Villarrica es el más activo de Sudamérica. Está bajo alerta preventiva temprana desde mayo de 2016 y su última erupción se produjo hace exactamente dos años. Nos vamos ahora a una pausa y ya estamos de vuelta con mucho más Portavoz Noticias. No se vayan. Ingeniero Psicólogo Educador diferencial Diana, cuéntanos cómo te mantienes saludable y activa a la vez. Es gracias a Centrum, que fortalece mis defensas y me da energía para sentirme menos cansada. Qué bueno, pero además de defensas y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Y si tienes más de 50 años, prueba Centrum Silver con luteína para tu salud visual, calcio y antioxidantes. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo. Producto del cambio climático, hoy los veranos son cada vez más largos, más calurosos y más secos. Estas condiciones generan un incremento en el número y en la intensidad de los incendios forestales. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales.